La Junta Departamental de Artigas celebró sesión ordinaria en la noche de este pasado jueves, dando comienzo a la hora 20.55, contando con la presencia de 29 ediles en sala, actuando en la presidencia a sus titulares del Jorge Cristaldo. En la media hora previa, el edil Marcelo Díaz hizo referencia a un hecho sucedido en Río Cuarén, donde el ejército brasileño efectuó un disparo intimidatorio a un ciudadano uruguayo que venía en su bote desde la margen brasileña, expresando su preocupación por el suceso. Solicitó que la versión taquigráfica de sus expresiones se remita a los representantes nacionales por el departamento, como así también al consulado uruguayo en Cuaraí, al consulado brasileño en Artigas, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa y a la Intendencia Departamental. El edil Nicolás Lorenzo se refirió a la situación económica del país y a las constantes manifestaciones periodísticas de que se vive una crisis similar a la del año 2002. Manifestó que esto no es así, pone como ejemplo que los espectáculos futbolísticos se llenan de gente, se hacen grandes colas para comprar entradas para bandas internacionales, en Artigas un espectáculo de una banda extranjera también se llena de público, un parque de diversiones que en el último fin de semana también se vio lleno de gente, y solicitó que la versión taquigráfica de sus expresiones envíe a todos los medios de comunicación del departamento y a otros organismos. En tanto, el edil Francisco Bandera hizo llegar reclamos de vecinos de Bernabé Rivera con relación a la falta de baños en el cementerio, sala velatoria declaración de patrimonio cultural de la antigua Casa de Allende, además que el vertedero se encuentra próximo a la toma de agua de Ose. No tienen ambulancia en la localidad, tienen problemas con los padrones de la Corte Electoral, animales sueltos y solicitan una cancha de arena en la plaza. Solicita que todos estos reclamos pasen a la Intendencia Departamental. En otro orden comunica que existe una cantera detrás de la Escuela 14 de donde se está sacando tierra colorada y que no tiene autorización de la actual administración. Solicitó que se envíen sus palabras a la Intendencia y que además el tema pase a las Comisiones de Obras y Tierras del Cuerpo. El edil Marcelo Silva hizo referencia al Salón Comunal de las Viviendas de Barrio Cala, que el mismo fuera construido por parte de los vecinos y hoy está ocupado por un intruso. Los vecinos del barrio quieren construir allí un comedor, por lo que solicitan se haga la intimación y el desalojo de dicho intruso. En otro orden se refirió al proyecto de recuperación de la Rambla Kennedy, zona de las Lagunas. Solicitó que se envíen la versión taquigráfica de sus expresiones a la Intendencia Departamental y a la Dirección Nacional de Medio Ambiente. El edil Leandro dos Santos hizo referencia a las partidas presupuestales que la Intendencia puede llegar a perder, alrededor de 40 millones de pesos por transferencias del Gobierno Nacional denominado 214, además que la ejecución del FDI no llega al 50% a esta altura del año y Caminería Rural menos de un 9%. Solicitó también que se cumplan las reivindicaciones de los funcionarios municipales en el próximo presupuesto. Además hizo referencia a un funcionario municipal que del grado 3 pasó al 7 y enseguida al grado 9. En otro orden solicitó saber el motivo por el cual se le retiró la multa a un director de la Intendencia por resolución 8059. También hizo saber al Intendente que en sustitución de las juntas locales se pueden crear comisiones especiales en las localidades de Sequeira, Bernabé Rivera y Colonia Palma. Por último, el edil Miguel Jiménez hizo saber de un recorrido que realizó por la ciudad donde vecinos de la calle Calixto Fuques, paralela a calle Bella Unión, le hicieron llegar la inquietud de que se pueda pasar una máquina y colocar balasto o tosca para evitar el barro en los días de lluvia. En otro orden solicita que se tomen medidas con la invasión de roedores en el vertedero y en los alrededores. También hizo referencia a una laguna de agua estancada en calles Santiago Montes y Rambla Kennedy y solicitó a la Intendencia que tome las medidas correspondientes para solucionar dicha problemática. Siendo la hora 045 y agotándose el orden del día, se levantó la sesión.